Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video chicos, en esta ocasión les traigo la solución al Power Pogba, que es el día de hoy, 1.300.000 monedas que vale este, parece que te piden casi lo que te piden por una leyenda, brutal lo que piden, obviamente, obviamente tiene unas stats brutales este jugador, 5 de skills, 4 de pie malo, 84 de pase, o sea de velocidad pues, de pace, 91 de tiro, 97 de pase normal, 95 de dribbling, 94 de físico, un completamente un box 2 box brutal, obviamente ya vale mucho, ya no va a haber full champs, ya nada, así que no sé que tanto valga la pena hacerlo, les voy a traer la solución, que va a estar bastante tardada el video, así que traigan las palomitas, y vamos a la primera plantilla, en esta plantilla empezamos con Courtois en portería, Courtois 90 de media, 40.000 monedas, parte izquierda Visca, lo bueno es que los equipos no piden mucha química, así que va a ser un poco más sencillo, Visca, Tots obviamente, 41.000 monedas, luego por la central es Savic, Stefan Savic, 4.000 monedas, y al lado José María Jiménez, José María Jiménez este, 8.800 monedas, por la parte izquierda Blint, Blint 48.500, el Tots de 92, de medio centro defensivo Saúl, que es prácticamente este tridente del Atlético que da toda la química, Saúl Berjón, 15.750 monedas, el de 85, parte derecha, Scope, el Tots obviamente de Scope, aquí estaría el de 91, 43.000 monedas, por la parte izquierda tendríamos a Arturo Vidal, este Vidal 13.500 monedas, medio centro defensivo Paulinho, vamos a buscar a Paulinho, Paulinho, 11.000 monedas, de delanteros, Gilmas, Burak Gilmas, el Tots también, 44.000 monedas vale, este Tots, y el otro sería Juanas, que Juanas vale 6.700 monedas, como vemos da perfectamente la química y todo chicos, vamos a la siguiente plantilla, plantilla de 88.900 ahora, empezamos otra vez con Courtois en portería, Courtois en la venta de medio ya sabemos, 40.000 monedas, lateral izquierdo, ¿qué más? otra vez Vizca, repite. Vizca, 41.000 monedas, Centralich, Centralich, otra vez lo mismo, Savage, este Savage que vale 4.000 monedas, ya había dicho, y el otro es José María Jiménez, que vale 8.800. Vamos ahora al lateral izquierdo, que es Pablenka, de 82.500, 8.800 monedas, este Pablenka, Scoop de 43.000 monedas, el Tots, vamos a ver, aquí está, luego Mediocentos son Saul, otra vez Saul, no lo sé, 15.750, y luego Arturo Vidal, 13.500, parte izquierda, Paulinho otra vez, es casi el mismo equipo, solamente que cambiamos a uno por Pablenka para bajar el costo, Paulinho, 11.000, de delanteros, repiten otra vez los mismos, Gilmas, 44.000 monedas este Gilmas, y el otro Jonás, 6.700 este Jonás, vamos a la siguiente plantilla chicos, que es la de media 87, brutal es la cantidad de plantillas que tienen, aquí tendríamos a Ter Stegen en portería, ahora ya cambiamos de portero, al señor Ter Stegen, este Ter Stegen vale 35.500 monedas, lateral derecho, tendríamos al señor Rami, 6.100 monedas, luego medio central es Mourinho, perdón, Murillo, 1.000 monedas este Murillo, el del Barça, y el otro central es Boca Negra, el TOTS, 26.000 monedas, por la parte izquierda, Gunok se llama, es, un TOTS, 23.000 monedas este Gunok, luego el primer medio central sería Strutman, 3.700 monedas, el segundo sería Cantillo, 26.000 monedas este Cantillo, luego Zapata sería el otro, Duan Zapata, 23.000 monedas, el de 88, aquí está el Headliner, Tauvin como extremo derecho, Tauvin el, el de 84, no el otro, este vale 9.600 monedas, el delantero es Germán Cana, 21.000 monedas el TOTS, y Papu Gómez por la derecha, por la izquierda, perdón, vamos a buscarlo, aquí está, 7.000 monedas el Papu Gómez, aquí tendríamos una plantilla más, uff, me salí hasta atrás, así que, bueno, les enseño porque fueron por pocos, una más lo que se los puse, aquí está la plantilla, vemosla perfectamente todo, vamos a la siguiente, aquí estaría la de 86, vamos a los jugadores conceptuales, Alisson el portero, Alisson el de 87, que vale 23.750 monedas, Luka Leiva lateral derecho, 4.000 monedas, en primer central, David Luiz, David Luiz 7.000 monedas, el de 83, el otro central es Fernandinha, el de 87, 23.750 monedas, este, lateral izquierdo, Petros el Tots, 17.000 monedas, como medio centro defensivo, tenemos a Anderson Taliska, el de 83, 4.900 monedas, por la parte derecha, Malcom, 5.000 monedas este Malcom, vamos a buscarlo, aquí está el Malcom de 83, no sé por qué puso el 85, por la parte de izquierda, tenemos a Oscar, Oscar el de 83, 3.500 monedas, 3.500 monedas, MSO Juliano, 3.600, este Juliano, 83 también, primer delantero Suárez, 57.000 monedas, el Suárez de 91, y el otro sería William José, el brasileño, este William José, vale nada más 4.000 monedas, como vemos, da perfectamente todo chicos, vamos a la siguiente plantilla, en esta plantilla tendríamos portería a casillas, 3.500 monedas, este casillas de 83, lateral derech, ojito, ojito, lateral derecho, Bass Dust, Bass 2 de 83, 5.900 monedas, primer central Hardell, Hardell este, 2.800 monedas, parte de izquierda, Cuates, Cuates, 1.600 monedas, ahora sí, lateral izquierdo, Bayley, Bayley este, 2.500 monedas, por la media centro, de hecho, es Danilo Pereira, este Danilo Pereira, vale 3.900 monedas, y el otro es Fecha, este Fecha, 1.900 monedas, medio derecho, es Pizzi, el Tots, 57.000 monedas, parte izquierda, es Seri, ah perdón, delantero, es Charbonnier, Charbonnier, 20.000 monedas, este Charbonnier Tots, y el otro es el Bómboro, Chignac Chignac, Ander Pierre Chignac, 59.000 monedas, este Chignac, y por último, el jugador, es Seri, aquí está Seri, 1.900 monedas, y con esto, completaremos, esta plantilla, como vemos, vamos a la siguiente, que es la de Francia, ya nos faltarían, dos para terminar, en esta, el portero es, un delantero, Antonio López, bueno, vamos a buscar López nomás, no creo que haya muchos, aquí está Antonio López, el, ah, este no es, el Sanzo y López, vamos a buscar, Lissandro López, perdón, sí, Lissandro López, 42, what? Sí, Lissandro López, pero, este, aquí está el TOTS, 91.5, 42.000 monedas, vale, vamos con el lateral derecho, Calabria, Calabria, la carta especial, este, vale 25.000 monedas, primer central, Caldara, este Caldara vale, 2.500 monedas, bueno, yo lo tengo, pero, vamos con el otro, que es Adán, el portero del, Atlético, vale 6.700 monedas, lateral izquierdo, Depay, Depay, el de 84, vale 7.600 monedas, como primer medio centro, es Vidal, otra vez, Vidal, que valía 13.000 monedas, y el otro es Saúl, que valía 15.000, buscar Saúl, vamos ahora con el, medio derecho, que es Gerard Moreno, está Gerard Moreno, el de 83, su carta base, vale, 4.000 monedas, y el otro, del otro lado es Rodrigo, Rodrigo también es de 84, vale 8.300 monedas, de delantero, es Paredes, el primer delantero, Paredes Tots, que vale, este Tots, 18.000 monedas, y el otro sería, Karim Benzema, Benzema, el de 85, vale 9.700 monedas, y de ahí ya nos quedaría, nada más, la última plantilla, chicos, oh, ojito, 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 que decía, faltaba algo, aquí sale claro, oh sí, en esta plantilla, se me olvidó mencionarles chicos, que Kumbach cambiara, este Gerard Moreno, de delantero, a media punta, ya con esos bar, toda la química chicos, ok, vamos a, la siguiente y última plantilla, que es la de 85, tía, tendríamos a Nahuel Guzmán, en portería, Nahuel, que vale 39.250 monedas, como la tercera, el derecho de los sí, Anthony López, el portero del, olympic, 5.900 monedas, el de 84, centrales, Federico Fazio, Fazio vale, 33.900 monedas, y el otro, y el otro es Petzela, Petzela es, este creo, que tuvo un upgrade, vale 3.100 monedas, lateral izquierdo, Brahimi, Brahimi vale, 300.500 monedas, el de 85, medio centro defensivo, es Vanega, Vanega, 2.900 monedas, parte derecha, William Carvalho, 5.500 monedas, por la otra parte, está Pastore, 3.600 monedas, este Pastore, media punta, es Vast Dust, este 2, 5.800 monedas, extremo derecho, es Rafa, Rafa vale, 1.600 monedas, el C-79, y por último, Acuña, el Tots, por la parte izquierda, este Acuña, vale 28.000 monedas, y ya con eso, cuando tenemos el SBC, chicos, dejen su like, comenten, y suscríbanse para seguirnos más videos, chicos, no olviden seguirme en el YouTube que está en la descripción, y en Twitch, otros nuevos directos todos los días, y hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!